Bienvenidos, esto es Pongan Juego, el podcast de Sergio Levinsky. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos Copa Libertadores con un par de partidos muy importantes que van definiendo los grupos a falta de una fecha, prácticamente dos, pero casi la próxima diría que se juega todo. Las dos últimas, pero como digo, la próxima es la que se juega todo. Y después tenemos también resultados del Mundial Sub-20. Atención porque hoy juega también la selección argentina su último partido. Ya tenemos un panorama importante, un gran partido que se jugó entre Inglaterra y Uruguay. Y vamos a hablar también del personaje del día. Tenemos un cuento de Marcelo Guío, así que quédense hasta el final que vale muchísimo la pena. Vamos a comenzar hablando de Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque hay dos resultados importantes. Bueno, el Inter de Porto Alegre estaba abajo en la tabla, le faltaba un partido, le ganó, era de esperar, ¿no? A Metropolitanos de Venezuela como visitante 2 a 1, con goles de Alan Patrick y de Luis Adriano. Y se acomodó, en el grupo B se acomodó. Inter ahora está primero en este grupo con 8. Independiente de Medellín y Nacional de Montevideo tienen 7 y Metropolitanos ya quedó afuera con 0 puntos directamente. Y el otro resultado es un resultado interesante porque este es un grupo que sí se ha complicado, que es el grupo D en el que está River. River jugó un partido trascendente en Perú contra Sporting Cristal. Se jugaba mucho, más allá de que todavía tiene chances. Pero River no le pudo ganar a Sporting Cristal, empataron 1 a 1. En un partido raro porque yo creo que River debió ganar ese partido. Tuvo muchísimas situaciones de gol, varios tiros en los palos. Pero Armani, un Armani que jugó el Mundial, estuvo en el equipo argentino y salió campeón del mundo y había jugado en Rusia también. No está andando bien hace rato, no está andando bien hace rato en algunas situaciones claras, como en centros, en algunos rebotes de mucha inseguridad. Esta vez quiso salir jugando directamente, entregó la pelota a un rival y así el Sporting Cristal, a través de Yoshimar Jotun, jugador de la selección peruana, se puso en ventaja y recién al final River pudo empatar a 6 minutos del final con un gol de Aliendro. Pero bueno, además River desperdició un penal porque Borja, el colombiano, tuvo un penal que falló, se lo atajó Renato Solís muy bien. Pero por eso estoy contando cuántas situaciones de gol que tuvo River. Tres tiros en los palos, por lo menos, más el penal fallado y un error de Armani es el que le dio la chance a Sporting Cristal de ir ganando el partido que terminó River empatando sobre el final y presionando los últimos minutos a ver si podía convertir un gol que le diera tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Porque en la tabla de posiciones, bueno, Fluminense está con 9, pero Fluminense perdió con Destrongues un partido 1-0 en la altura de Bolivia, entonces se complicó con un gol del argentino Enrique Triberio. Muchos lo recordaron por su pase o por Racing, por ejemplo. Bueno, también estuvo México jugando. De esta forma ahora Fluminense tiene 9 y le sigue a los bolivianos con 6. Y Sporting, Cristal y River tienen 4, pero atención, porque claro, esto es algo que sí es para conversar. Les quería contar que recibí, ustedes habrán visto también en el canal, muchos comentarios sobre el tema de los cupos. Este es un tema que viene de largo en mi canal, ¿no? El tema de los cupos en la Copa Libertadores. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, hay muchas quejas de que Brasil, Argentina, tiene demasiados cupos. Varias cosas sobre esto. Lo de los cupos es un tema a debatir, por supuesto. Ahora, esto de que Boca y River juegan los dos partidos finales del grupo como locales y acomodan de alguna manera los calendarios, eso sí estoy en drástico desacuerdo, ¿no? Que los equipos argentinos fuertes acomodan con la Comebol, esto de que cuando hay que definir, definen de locales siempre. Bueno, River ahora, por ejemplo, está complicado en los puntos, pero bueno, River ahora tiene dos partidos. Claro, el orden no le conviene. Eso sí, porque River tiene a Fluminense primero y Fluminense, al haber perdido en Bolivia, no tiene seguridad de clasificación y se juega en el Monumental un partido que tal vez, de no haber perdido en Bolivia, ya no se jugaba nada. Y yo creo que esa fue un poco la idea de River, como también Boca, que tiene un partido con los venezolanos y tiene otro partido contra Colo-Colo en la Bomonera. Entonces, claro, están peleando, pero tienen el factor local a su favor, cosa que también pasa muchas veces en los partidos de clasificación a los mundiales con las elecciones como Argentina, Brasil o Uruguay, que acomodan los partidos para terminar jugando locales, lo que tantas veces se dio en llamar la mafia de Atlántico, ¿no? Bueno, en este caso pasa con los equipos fuertes argentinos que hacen esto. Entonces, claro, River tiene, como les decía, la posibilidad de jugar contra el Fluminense como local y después cierra contra los bolivianos de Strongest. Pero claro, ¿qué pasa? Que si Fluminense se juega algo y es el equipo más fuerte del grupo, le hace partido a River y los bolivianos le ganan a Sporting Cristal, a River se le acaba todo. Ya matemáticamente queda afuera y ya debería aspirar a jugar la Copa Sudamericana. Este es un gran golpe para River, que va liderando claramente el campeonato argentino, yo creo que va a ser el campeón casi seguro del torneo argentino, salvo algún trapié raro o que esta caída le produzca un cambio anímico en el torneo local. Pero bueno, es por eso interesante que les quería comentar esto. Y una última cosa, ahí sí vuelvo al tema de los cupos. Estaba revisando grupo por grupo. Y si uno toma brasileños y argentinos, que es lo que yo les decía, el tema del mérito deportivo. Grupo A, primero Racing, segundo Flamengo. Grupo B, primero Inter de Brasil. Grupo C, puntero junto con el Bolívar, el Palmeiras de Brasil. Grupo E, puntero Argentinos Juniors de Argentina. Corinthians está todavía expectante con cuatro puntos terceros, pero está con posibilidades de clasificarse. En el grupo G hay dos brasileños, así coincidió por el tema de los cupos. Y los dos primeros, ¿quiénes son? Los brasileños. Paranáense 7, Mineiro 6. En el grupo F no hay brasileños, en el grupo D de River va primero Fluminense. O sea que, ¿se dan cuenta lo que les digo? Es decir, siempre argentinos y brasileños son los primeros de los grupos, en casi todos los grupos. Contra cualquier rival que le toque de cualquier país. Entonces yo creo que esto pasa por potenciar las ligas locales. Y no es una cuestión de poner más cupos para otros países. Porque los que juegan pierden. Ustedes imagínense que si los que juegan pierden, los que van a venir atrás en la tabla de las ligas locales, ¿qué les va a pasar en esos equipos? Por eso les digo, me parece que el debate es otro. Pero bueno, así está plantea la Copa Libertadores. Que como les digo, quedan dos fechas, pero la próxima en muchos grupos es prácticamente decisiva. Les daba el ejemplo de River, por ejemplo. River no ganando el alfluminense. Y ganando de Strongest, prácticamente ya no tiene ninguna chance de pasar a los octavos de final. Otro tema entonces ahora es el del Mundial Sub-20. Bueno, hubo interesantes partidos ayer, pero hay dos que quiero destacar. ¿Por qué? Porque Francia volvió a perder y quedó eliminada del Mundial Sub-20. Pero casi, casi les diría que Francia se eliminó a sí misma. Es muy raro lo que digo, pero la cantidad de errores que cometió Francia en el partido frente a Gambia es realmente llamativo. Realmente llamativo. El primer gol de Gambia se lo hace Francia con dos errores propios. Un mal rechazo del arquero y un rebote para un gol prácticamente en contra que se demandan los franceses. Después, el otro gol también es un error de Francia. Es decir, realmente es tremendo, ¿no? Porque Francia tiene una muy buena tradición de equipos juveniles. No solamente de equipos de mayores. Pero en este Mundial, yo no sé si porque jugaba en Argentina y se sintió muy visitante. El factor psicológico habrá jugado. Es realmente extraño. Pero Francia se quedó afuera en dos fechas de tres de la fase de grupos. Realmente es muy raro porque además en un grupo en el que estaban Corea, Gambia y Honduras. Bueno, pero Francia ha perdido los dos partidos y realmente está muy mal, ¿no? Bueno, una mala actuación, un traspié del equipo francés. También a veces pasa que las generaciones no son las mejores, pero no me parece que fuera el caso. No me parece. Y después un partidazo entre Inglaterra y Uruguay. Y acá al revés que Francia, quiero citarlo de Inglaterra. Inglaterra por muchos años fue criticada porque su liga, que sigue siendo así, tiene cantidad de extranjeros que le aportan la mayor calidad. Es decir, una enorme cantidad de extranjeros de altísima calidad porque además en Inglaterra, en la Premier League, se exige que los jugadores que van extranjeros tienen que tener menos siete partidos internacionales con alguna selección. Lo cual es muy bueno porque pone un listón muy alto para poder jugar en esa liga, pero así es la liga después de importante, de fuerte, ¿no? Además por lo económico, por supuesto que está lo económico, el factor económico, pero también en factor deportivo. Pero ahora hace tiempo, hace tiempo que Inglaterra viene trabajando bien en los juveniles. Muy bien los juveniles. De hecho, prácticamente reinó en los juveniles allá por 2020, 2021, ganando en todas las categorías. En este caso, Inglaterra le ganó muy bien a Uruguay 3 a 2, estaba 3 a 1 y Uruguay descontó en el último minuto prácticamente con el 3 a 2. Y de esta manera, Inglaterra está casi clasificado, no digo clasificado porque matemáticamente en el grupo E tiene seis puntos, Túnez y Uruguay tienen tres e Irak cero. Pero en este grupo quiero además destacar algo que si pueden, véanlo. En la página de la FIFA está, y también en YouTube, por supuesto, pero si no, en el propio sitio web oficial de la FIFA, ustedes pueden ver el resumen del partido. Túnez, tres, Irak cero, jugado en la plata bajo en la lluvia torrencial. Miren el gol de Znana, el gol de Taco de Znana, un golazo realmente espectacular, ¿no? Una especie de gol de Arrabona, pero casi empujando en la línea del arco, de espaldas, arco, golazo. Se los recomiendo mucho. Así que bueno, hoy tenemos, empieza el terreno de las definiciones. Hoy se empieza a jugar la tercera y última fecha de la fase de grupos. Así que a partir de ahora vamos a tener ya todos los clasificados, ¿no? Van a empezar a surgir los clasificados para octavo de final. Hoy tenemos el plato fuerte, para mí es Eslovaquia-Estados Unidos. Es un partido realmente muy bueno por el grupo B. Ecuador juega con Fiji, un partido que descuento que Ecuador gane. Ecuador como ya elogie al equipo, ¿no? Viene realmente muy bien. Pero Eslovaquia-Estados Unidos se juegan muchísimo ahí. ¿Por qué? Porque bueno, especialmente Eslovaquia tiene tres puntos y Estados Unidos lidera con seis. Pero ¿qué pasa? Si Eslovaquia le gana a Estados Unidos y Ecuador le gana a Fiji, Estados Unidos también peligra. O sea que el partido de Eslovaquia-Estados Unidos pinta como el mejor para ver. Y después, bueno, tenemos el tercer partido de Argentina que siempre consiste en interés más allá de la clasificación de Nueva Zelanda. Partido en el que va a estar expectante la gente de Uzbekistán, que juega contra Guatemala. Porque bueno, Uzbekistán, un equipo que venía con poderío, que le hizo mucho partido a Argentina en el debut, pero perdió. Y después, bueno, apenas y le pudo empatar Nueva Zelanda sobre el final. Un partido que remontó, que ha perdido a 2 a 0. Así que atención con este partido que también puede ser muy, muy interesante. Y el personaje del día es Andrés Iniesta. ¿Por qué? Porque bueno, sorpresivamente, porque claro, está en tierras muy lejanas, llega la información de que Iniesta termina su contrato ahora el 30 de junio con el Basel Kobe de Japón. Después de varias temporadas jugando allí, tiene 39 años. El gran Andrés Iniesta. Pero él acaba de decir, entre lágrimas, otra vez llorando, ¿no? Iniesta se fue llorando del Barça, se va llorando del Basel Kobe. Bueno, muy interesante la calidez de Iniesta y también cómo es recibido y qué bien las relaciones que establece con los clubes, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo cierto es que Iniesta acaba de decir que no quiere dejar de jugar al fútbol, que se plantea seguir, pero bueno, claro. Me parece que el planteo de Iniesta es a una liga no tan exigente. Tiene varias ofertas y tiene, oh casualidad, las mismas ofertas que tiene Bougets y que tiene Messi. Prácticamente las mismas. Es decir, la liga árabe, la liga de los Estados Unidos. Esas son las ligas que le han ofertado. Y por ejemplo, el Inter de Miami, el equipo de Beckham, le ha ofertado a Iniesta para seguir con un buen contrato. Apareció el Alilal, que es el equipo que dirigía Ramón Díaz. Ustedes saben que, bueno, tuvo un problema grave personal con el accidente de la nuera. Entonces, que falleció la nuera y, bueno, el hijo estuvo con muchos problemas. Así que volvió a Argentina para apoyar al hijo. Dejó al otro hijo, Emiliano, a cargo del equipo junto al Malevo Ferreira. Pero bueno, el Alilal ha hecho una oferta a Iniesta también, así como a Messi y también a Sergio Bouget. Y parece que también a Jordi Alba. Así que, bueno, vamos a ver cuál es el destino de Iniesta, que también dijo que quiere después plantearse la posibilidad de volver al Barcelona. Pero, por supuesto, ya en otra función, ¿no? Todo indica que de ayudante de campo de Xavi Hernández, cosa que podría producirse próximamente. No sé cuánto más va a jugar Iniesta. Como dije, tiene 39 años, que es una edad bastante avanzada. Pero es un jugador que, fíjense qué importante lo que vengo insistiendo tanto. Ustedes que me conocen del canal y si no, me van conociendo, ¿no? Lo que yo tanto pregono de que en el fútbol hay que jugar y no correr tanto. Correr por correr no tiene sentido. Hay que administrar, en todo caso, los momentos en los que se corre más. Hay picos para correr y momentos en los que no hay nada que correr. Messi, por caminar la cancha, miren lo que dura y lo que juega. Prácticamente 20 temporadas en altísimo nivel. No pasa por correr el fútbol, sino que es la pelota la que tiene que correr. Se juega con un útil, no se juega corriendo. No es atletismo, ¿no? Y esto le sirve a Iniesta también para prolongar su carrera, para jugar más años. Porque es sabio administrando la pelota, moviéndose en la cancha. Parecido a lo de Messi. Bueno, Iniesta entonces todavía se plantea jugar al fútbol en lo que pueda. Y es muy interesante esta posibilidad que apareció ahora. Pero atención, atención, porque con Messi sí hubo un pequeño cambio. Vamos a ver cuántos de importantes. Hay dos posibles cambios con Messi. Aparecieron dos posibilidades más de todas las que se venían barajando. ¿Se acuerdan? El Barcelona es una, el Alilal es otra, que le ofrece 500 millones de dólares anuales. Con un contacto de dos años a Messi, ¿no? Una locura total. Bueno, además del Alilal, además del Inter de Miami, además del Barcelona, decíamos siempre que el gran problema, si quería jugar otro Mundial y él quería estar con un roce internacional importante. Es decir, que tuviera exigencias Messi para poder llegar bien, o por ejemplo ahora la Copa América de los Estados Unidos de 2024 o el Mundial de 2026, era seguir jugando en una liga fuerte europea. El problema era que el Barcelona, que es el único equipo que tiene realmente, o que mostró hasta ahora interés, económicamente no parece tener posibilidades de contar con Messi. Quizá ahora, bajando la masa salarial, con la salida de Busquets y de Alba, tenga un poquito más de chance ante la liga, porque el Barcelona tiene que mostrar un plan de viabilidad a la liga, que hasta ahora la liga no contestó a ese plan de viabilidad. Bueno, lo cierto es que ahora aparecen dos equipos más en el horizonte de Messi. Uno es el que está ahora, el que está jugando, el PSG. ¿Y por qué digo esto? Porque aparecen rumores de que Marcelo Gallardo podría ir al PSG. Así que el PSG está hablando en tabló, ya conversaciones con dos entrenadores, con Luis Enrique y con Marcelo Gallardo como plan B. Así que atención, porque yo no sé qué pasó en el Chelsea, porque Luis Enrique era el principal candidato y finalmente parece que se decantaron por Mauricio Pochettino, eso ya está prácticamente asegurado. Pero el PSG ahora está hablando con Luis Enrique y con Marcelo Gallardo. Atención, porque si va Marcelo Gallardo no será una opción para que Messi continúe en el PSG. Parece difícil por la relación que se estableció en los últimos meses entre la familia Messi y el PSG, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, esta es una posibilidad. Lo veo difícil realmente, pero hasta el final no se puede saber. Y la otra creo que sí es más importante, y es que apareció en el horizonte el Manchester United. El Manchester United se plantea tener a Messi por un par de temporadas, pero además se plantea tenerlo junto a Neymar. Entonces, claro, si contrata a Messi y a Neymar, sí que podría ser realmente una posibilidad interesante. Lo que está pasando es que, bueno, Messi y Neymar comparten equipo, ustedes saben, en el PSG. Bueno, lo cierto es que, claro, si viene Luis Enrique al PSG, con Luis Enrique, Messi y Neymar, junto con Luis Juárez en aquel momento, ganaron una Champions en 2015. O sea que, atención, porque, claro, si Messi y Neymar tienen aquel recuerdo, y saben que con Luis Enrique ganaron, bueno, pasaron muchos años de aquello, ¿no? Estamos hablando de prácticamente ocho, que serán nueve temporadas, porque la próxima terminará en 2024, nueve temporadas, de aquí sea Champions, ganada en Berlín a la Juventus. Pero bueno, a veces pasa que los jugadores se sienten cómodos con un técnico, y podría ser en este caso. Porque para el PSG, en todo caso, es continuar con un contrato. Pero, en el caso de Neymar, tiene contrato por un año más todavía. En el caso de Messi, tendría que renovar. Pero si no, el Manchester United se plantea tener a los dos. Y lo cierto es que Neymar está también incómodo en el PSG. Muy incómodo. Ustedes se acuerdan que hace poco hubo una manifestación a la puerta de la casa de Neymar para insultarlo. Pero, ¿cuál es el tema de Neymar a diferencia de Messi? Es que Neymar está muy cómodo en el PSG, económicamente hablando. Neymar hizo un contrato bestial en 2017 cuando, ¿se acuerdan ustedes? El PSG pagó la cláusula de su pase tasada en 222 millones de euros que depositó en la federación porque el Barcelona no lo quería vender. Pero claro, existe la cláusula de rescisión. La pagó el PSG y se llevó a Neymar. Bueno, ¿por qué se llevó a Neymar? Porque hizo un acuerdo descomunal con él y con su padre, llamado también Neymar. Por eso el jugador es Neymar Jr. Por lo cual Neymar se convertía en una especie de imagen de Qatar para el Mundial que acaba de pasar. Estamos hablando de 2017, ¿no? Bueno, por eso le pagaron un salario suculento, tremendo, a Neymar, que iba a ser el jugador commodity del PSG. La cuestión es que no funcionó. Neymar no funcionó, no fue lo que se esperaba. Jugó bien, tuvo momentos muy buenos. Es un jugador de una técnica muy fina, pero es un jugador que estuvo mucho tiempo lesionado, suspendido, con problemas disciplinarios, de todo tipo. Entonces no fue lo que se esperaba. Jugó un jugador de buen nivel, pero no lo que esperaban. Entonces, bueno, Neymar más de una vez estuvo en la duda de irse o no irse, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién le puede pagar a Neymar lo que le paga el PSG? Y Neymar se fue acomodando esa situación. Por eso es que no sale, no por otra cosa. Porque nadie le puede pagar lo que le paga el PSG, ni de cerca. Pero es distinto el caso del Manchester United, que parece ser que ahora, con una posibilidad de venta del club, como yo vengo insistiendo que va a ocurrir en estos próximos meses, existe la posibilidad de que se le pague a Neymar un valor parecido al que corre el PSG. En ese caso, ¿se irá Neymar junto con Messi? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que Iniesta, que es el personaje que queremos destacar, se va de Japón y ahora se plantea si seguir jugando el fútbol y dónde. ¿Volverá Albacete? Parece difícil, que es el club de sus amores original. ¿Estará de ayudante de campo con Xavi? ¿Irá a jugar a la Liga Árabe, a la Liga de Estados Unidos? Bueno, próximamente lo sabremos. Bueno, espero que pasen un buen viernes, un buen fin de semana. Los voy a dejar ahora con el cuento del gran Marcelo Guío, que no se lo pierdan también. Fabulosa, más como lo narra él. Y les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que compartan este podcast y no olviden suscribirse. Chao, hasta la próxima. Momento para la ficción. Los cuentos de Marcelo Guío. De Tribunis. El Pidio Vargas vituperaba, soliloqueaba desesperaciones ansiosas, hipertensas, hiperbólicas, que caían a la cancha como cantos rodados lanzados desde la grada. Descendiente de una larga saga de innobles y soeces mujeres prostibularias. Espetaba con ayuda del fuelle bronquial que traducía al aire enconado en improperio. Es que hasta Ulfo Arevalo, nueve grandote, acababa de errar uno de esos goles, que en todos los universos paralelos acababan de subirsele a la garganta a los simpatizantes, recorriendo precisamente el camino inverso de las invectivas, de los desahogos injuriosos del Pidio y tantos otros, que terminaban por confundir sus voces en el sonoro y vulgar anonimato tribunicio. Y detrás de esta rodadera de denuestros corría, tribuna abajo, Alvarado Sissifinio, recogiendo trozos de palabras y llevando las tribunas arriba para que volvieran a rodar hacia abajo, de vuelta contra el alambrado y tamizadas por el metal bruto hacia el terreno de juego. Y de vuelta lo había apodado la afición al enjuto Alvarado. Aún no había llegado arriba cuando otro efluvio de oprobios se desbarrancaba hacia la cancha en forma de analogía entre el rectángulo de césped y el óvalo del hipódromo, y entre el jugador y el Ecus ferus cabalus, y su conocidísima inhabilidad para el manejo fino del balón o para el manejo del balón a secas. Así, se sucedieron varios cascotes verbales que, seguidos obedientemente por Alvarado, jamás llegaron a oídos de su destinatario. Perdidos, alterados, mezclados, confundidos en el indiscernible ruido rugido y, por tanto, inaudibles como mensaje lingüístico particular o general. En un rato se reivindicará al nueve, el lunguarévalo, por obra y gracia de la entropía propia del tiro de esquina y por graciosa intercesión, digámoslo así, de la estocástica, que querrá que la pelota rebote aquí y allá para ir a dar finalmente en su rodilla, mientras él gire torpemente buscando el balón en el lado opuesto. Y así se dirigirá el balón, caracoleando, borracho, hacia el fondo de la portería. El gol, ese evento que posee una capacidad inigualable para anular la memoria colectiva, para modificar la realidad y para instalar el presente absoluto. Pero eso será en un momento. Aún restan algunas ofuscaciones por descender a trompicones por la tribuna. Aún le quedan alvarado unos minutos de idas y venidas, de penitencia impuesta por vaya saber qué extravíos. Aún nos da tiempo a ser mutis por el foro para que todo transcurra sin este bollerismo que, aunque leve, bien puede, como temía Einstein, influir en el resultado del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!